Llegaron al santuario las cartas y los nombres de los devotos del Padre Pío y este es nuestro regalo de Navidad, una santa Navidad bajo el auxilio del Padre Pío desde San Giovanni Rotondo. Los hijos protegidos del Padre Pío, es decir, nuestros benefactores mensuales, tuvieron la oportunidad de escribir una carta dirigida al Padre Pío y esa carta fue entregada en el santuario San Giovanni Rotondo. Muchas personas siempre nos dicen que van, que quieren ayudarnos en esta misión y esta vez fue la señora Sandra que nos ayudó en esta misión de entregar las cartas del Padre Pío en el santuario de San Giovanni Rotondo. Cartas de parte de los hijos protegidos del Padre Pío y ellos han abierto la oportunidad de enviar también el nombre. Así que cientos de devotos se inscribieron y su nombre también reposa allí en el santuario San Giovanni Rotondo. Los hijos protegidos que ya no están activos o que no nos enviaron sus cartas también están allí. Sus nombres fueron colocados allí en el santuario San Giovanni Rotondo. Allí donde el Padre Pío vivió, donde el Padre Pío falleció, donde subió a los cielos, diríamos también donde fue juzgado. Este lugar tan significativo tiene un apartado en donde se colocan las cartas. Las cartas de los devotos, los devotos del Padre Pío, sus hijos espirituales, sus devotos e hijos protegidos, como tenemos en nuestro canal denominados a nuestros benefactores mensuales. Esa gracia de escribir la carta es un beneficio que tienen aquellos que son parte del grupo de los hijos protegidos del Padre Pío. Pero como ustedes ven, hemos ampliado y hemos dado esa gracia especial. También lo han hecho los hijos protegidos a todos. El Padre Pío, su cuerpo incorrupto, allí en San Giovanni Rotondo. Allí estamos. Allí están nuestras cartas. Allí están nuestros nombres. Allí llegaron en el mes de noviembre. Y hoy, día de la Navidad, día en que nuestro Señor nace, día en que el Padre Pío es alegre, queremos darles este, nuestro regalo de Navidad. Una santa Navidad de parte de este servidor y de nuestro canal. Y que el Padre Pío les bendiga abundantemente. En el nombre del Padre, del Padre, del Padre, del Espíritu Santo y de la Cosa sea. Saludado Jesús y María. Saludado Jesús y María. Gracias.